Hola mis dones, soy Don Pipelo y en el video de hoy hablaremos de las clases de Diablo 4 y las clasificaremos de 1 a 5 en términos de movilidad, supervivencia, habilidades de limpieza y daño, mecánica específica de clase y habilidad de control de multitudes. La mecánica es bastante sencilla, simplemente vamos a calificar cada uno de los puntos anteriormente mencionados y al final cada clase tendrá una sumatoria, así que veremos cuáles son los que se encuentran en mejor o en peor estado en este momento. Esto te ayudará a decidir qué clase quieres jugar, antes de empezar ten en cuenta que los aspectos o encantamientos a utilizar en el equipamiento del personaje podría cambiar significativamente el rendimiento de los puntos que evaluaremos a continuación, dicho esto para hacerlo un poco más sencillo sólo hablaremos del árbol de habilidades de cada clase ya que será más justo de esta manera, ahora sí empecemos. Empezando con el nigromante, tiene mala movilidad en comparación con otras clases, su única habilidad para aumentar su velocidad de movimiento es un aumento de 15% cada vez que inflige daño con una habilidad de oscuridad a través de la habilidad pasiva persecución del cegador, ten en cuenta que hay que gastar 3 puntos de habilidad para obtener este bonus, sin embargo sigue sin compararse con otras clases a excepción del druida que veremos más adelante y bueno, aún necesitas usar una habilidad de oscuridad de manera consistente para aumentar esa velocidad activa, lo cual no es muy rentable que digamos. Hay que resaltar que el nigromante no tiene ningún tipo de habilidad de teletransporte o saltos como otras clases, lo que les permite moverse por terrenos inaccesibles de otra manera o simplemente moverse más rápido en general, por lo tanto mi percepción respecto a la movilidad del nigromante es 2 puntos de 5. En cuanto a la supervivencia, el nigromante tiene varias habilidades sólidas de supervivencia que otorgan fortificación, absorción o incluso inmunidad completa al daño a través de niebla de sangre, también es una clase que puede comandar una gran cantidad de invocaciones que se interponen entre él y los esbirros que intentan dañarlo. Estas invocaciones también son muy resistentes con una serie de habilidades que les permiten soportar graves golpes e incluso absorber daño. Un ejemplo es el golem de sangre que puede redirigir 15% del daño que recibirías de los enemigos. En cuanto a la capacidad de supervivencia le damos al nigromante un 5 de 5. Respecto a las habilidades de limpieza, las habilidades de hueso del nigromante infligen mucho daño y tienen un gran alcance de efecto. La lanza de hueso es excelente para grupos de monstruos, mientras que el espíritu de hueso puede infligir mucho daño al utilizar toda la esencia posible. La tormenta de hueso también es una habilidad de área muy fuerte junto con la habilidad de explosión de cadáveres, lo que hace que pueda limpiar muy fácilmente grandes oleadas de enemigos. Igualmente tiene builds que funcionan muy bien contra un solo objetivo como la build de esbirros o esqueletos. Si quieres saber de qué hablo da clic en la tarjeta que aparecerá en pantalla, pero no te olvides de volver a este video. Dicho esto, le doy al nigromante una puntuación perfecta de 5 sobre 5 en habilidades de limpieza y daño. Ahora hablemos de su mecánica específica de clase. El libro de los muertos es excelente, con un nivel asombroso de personalización y la capacidad de cambiar drásticamente la forma en que juegas tu clase. Esto hace que jugar como nigromante sea bastante dinámico y divertido. Puedes crear builds muy resistentes o fuertes en términos de DPS, invocando al golem, guerreros y magos esqueletos. Incluso puedes decidir si deseas prescindir del uso de tus esbirros, ya que puedes sacrificarlos para obtener diferentes tipos de bonificaciones directamente en tu personaje. Teniendo en cuenta lo anterior, le doy al nigromante 4 de 5 para su mecánica específica de clase. En cuanto a las habilidades de control de multitudes, el nigromante tiene la prisión de hueso que crea una pared que puede rodear a varios monstruos, y la maldición de crepitar que es una ralentización de hasta 50% para los enemigos, además de otorgarles una reducción de daño de hasta el 25%. El nigromante puede empujar, aturdir y mucho más. Dicho esto, en cuanto a las habilidades de control de multitudes, le doy una clasificación de 4 sobre 5. Bueno mis dones, ahora vamos a hablar del druida que a mi parecer tampoco tiene una movilidad muy sobresaliente, ya que solo puede obtener un aumento en la velocidad de movimiento casteando viento penetrante con la runa fuerza del viento y en forma de hombre lobo, invirtiendo un punto obligado en la habilidad de instinto depredador más 3 puntos en marcha digitígrada, que aumenta la velocidad de movimiento en un 12% y por lo que se necesitan 4 puntos de habilidad solo para moverse un 12% más rápido como hombre lobo. Además el bonus solo persiste mientras se utilizan habilidades de este tipo. Aparte de lo anterior, el druida solo cuenta con embestida, que es una habilidad frontal de daño de área que lo impulsa hacia adelante empujando a los enemigos. En comparación con otras clases, el druida puede sentirse poco hábil. Clasificación 3 de 5 para la movilidad. Hablando de la supervivencia, el druida es una de las clases más resistentes del juego, con muchas opciones de reducción de daño como la armadura de ciclón, que reduce el daño no físico hasta en un 40%. Tiene habilidades de absorción de daño y mejoras para aumentar su fortificación, que reduce todo el daño que recibe. Incluso tiene un rugido llamado rugido debilitante, que reduce todo el daño infligido por los enemigos en un 50% durante 4 segundos. Los druidas también tienen autocuración para complementar su resistencia. La habilidad aullido de sangre, que restaura el 20% de su vida instantáneamente al usarlo. Dicho esto, le doy un 4 de 5 en cuanto a la supervivencia. En cuanto a la capacidad de limpieza, el druida es versátil y genera buen daño. Tiene capacidad de lanzar múltiples tornados simultáneamente, que pueden ser bastante fuertes y se combinan correctamente con los aspectos necesarios. Así, el druida puede lanzar tornados sin parar y limpiar pantallas enteras de enemigos sin esfuerzo. También existe la posibilidad de jugar la versión aplastar del oso, que hace bastante daño en área. Si te interesa conocer la build del abrazo del oso, te recomiendo que veas el video que aparecerá en una tarjeta en la pantalla. Además, las builds de hombre lobo son bastante versátiles para limpiar objetivos solos, lo que lo hace bastante divertido. Esto hace que las habilidades de limpieza y daño del druida sea un 4 de 5. Pasando a la mecánica específica de clase, los druidas pueden elegir bendiciones de un total de 4 espíritus animales diferentes. Estas bendiciones varían en términos de poder, pero algunas son muy fuertes, como la masoquista, que provoca que los golpes críticos con habilidades de cambio de forma curen hasta un 3% de la vida máxima. Las garras de guadaña, que aumentan la probabilidad de golpe crítico y la ira aviar, que otorga un 30% de aumento en el daño crítico. Si bien al parecer no es la mecánica de clase más divertida, ofrece algunos bonos muy interesantes. Dicho esto, en este punto le daría un 4 de 5. En lo que respecta a la capacidad de control de masas, los druidas tienen múltiples fuentes de derribos, empujones, inmovilizaciones, aturdimientos. Puede ralentizar con los tornados y además cuentan con una habilidad genial llamada neurotoxina, que ralentiza a los enemigos envenenados en un 24%, lo que puede ser una buena combinación con rabia, que se extiende entre los monstruos o con la liana venenosa, que aplica un veneno de área y puede activarse para inmovilizar en un área con enredaderas que atrapan a los enemigos. En general, el druida tiene una gran cantidad de opciones para mantener a sus enemigos donde quiere, no es la mejor de todas las clases a mi percepción, lo que le da un 4 de 5 en cuanto a su capacidad de control de masas. ¡Ey, ey, ey! Espera, por favor suscríbete al canal en caso que no estés suscrito y dale me gusta a este video si te está gustando, es algo que me ayudaría muchísimo y a ti no te cuesta nada. Bien, pasemos al hechicero. En cuanto a la movilidad, el hechicero tiene una de las mejores movilidades del juego con la icónica habilidad de teletransporte, que transforma al hechicero en un relámpago y lo impulsa hacia su ubicación objetivo causando daño al llegar. También hay mejoras para la habilidad como por ejemplo reducir el tiempo de enfriamiento hasta 3 segundos u otorgar hasta un 20% de velocidad de movimiento durante 3 segundos después de su teletransporte. Ten en cuenta que la cosa no para ahí. Aunque sé que no hablaría de los aspectos o encantamientos, tengo que decir que hay aún más opciones en este apartado bastante opes a mi parecer, como aumentar un 15% de la velocidad de movimiento al entrar en contacto con los muros de fuego, u otro que otorga un 10% de velocidad de movimiento al recolectar energía chispeante. Incluso, hay más opciones que no nombraré, pero ya te haces una idea. La movilidad del hechicero es un 4 de 5 porque también considero que no es la mejor del juego. En cuanto a la supervivencia, aunque los hechiceros son como copas de cristal o más bien cañones de cristal, tienen una gran cantidad de control de masas para mantener a sus enemigos lejos de ellos. También poseen poderosas habilidades de absorción e inmunidad que les permiten mantenerse con vida. Es cierto que sin un buen uso de estas habilidades, los hechiceros son la clase más vulnerable. Sin embargo, al usarlas correctamente y eficazmente en el campo de batalla, sus habilidades defensivas hacen que no sea tan vulnerable como parece. El uso de sus escudos, habilidades de control de masas y un daño que está bastante OP hace que puedan sobrevivir de una manera más que decente. Así, teniendo en cuenta la sinergia y el buen uso de habilidades para lograr mantenerse con vida en medio del campo de batalla, le daría un 3 de 5 en términos de supervivencia. Bueno, respecto a la capacidad de limpieza realmente no hay mucho que decir. Los hechiceros tienen algunos de los hechizos más fuertes del juego, como usar hidras superpotenciadas mientras solo corres y dejas que ellas hagan todo el trabajo. Usar muros de fuego por todo el mapa mientras pasas corriendo por encima de ellos, que por cierto te estaré dejando una tarjetica con una build que pude diseñar bastante entretenida. Chécala si te interesa. En fin, el hechicero para mí es una clase que es perfecta para limpiar grandes soledades de monstruos, una de las mejores en cuanto a habilidades de daño y limpieza comparado con las otras clases. Dicho esto, en este apartado le doy un 5 de 5. Ahora, en cuanto a lo que respecta a su mecánica específica de clase, el sistema de encantamientos permite acceder a dos ranuras de habilidades adicionales llamadas ranuras de encantamiento, las habilidades que se pueden encantar muestran en su descripción qué efecto de encantamiento tienen. Un hechizo colocado en una ranura de encantamiento se convierte en una habilidad pasiva. Por ejemplo, la habilidad meteorito tiene un 3% de posibilidades de ser lanzada sobre un enemigo. Ahora bien, diría que esta es honestamente la mecánica de clase más débil, aunque esencialmente obtienes dos hechizos adicionales en comparación con otras clases, lo cual está bastante bien. Otra característica no tan positiva es que como se trata de bonos o encantamientos pasivos, en teoría te dan menos control sobre cómo los usas. Por ejemplo, el meteorito aleatorio o la ventisca periódica se lanzan automáticamente, mientras que otras mecánicas específicas de clase permiten niveles de personalización muy profundos. Esto es simplemente una habilidad pasiva, por este motivo le doy 3 de 5. En cuanto al control de multitudes, el hechicero cuenta con una gran cantidad de habilidades de control de masas, ya que varias de ellas pueden aplicar un efecto de enfriamiento o congelamiento, mientras que otras también aplican un efecto de aturdimiento o inmovilización. Gracias a hechizos como Nova de Hielo, Ventisca y otros, el hechicero tiene una excelente capacidad de control, por lo que le doy una puntuación de 5 de 5. Seguimos con el bárbaro. Hablando de movilidad, tienen una excelente capacidad gracias a varias habilidades, como el grito de reconcentración que aumenta su velocidad de movimiento en un 30%. Además cuenta con otro grito llamado grito de guerra que genera un efecto llamado enajenar, que aumenta su daño en un 25% y también su velocidad de movimiento. Aparte de eso, el bárbaro cuenta con un salto que le permite moverse rápidamente y brincar obstáculos. Además, pueden aprovechar el aspecto del pisoteo perpetuo para reiniciar el tiempo de espera del salto usando habilidades como el pisotón y la patada. Esto sin nombrar que también tienen cargar, que les permite avanzar rápidamente a través de sus enemigos. Así los bárbaros tienen muchas formas de moverse rápidamente en el campo de batalla. En resumen, los bárbaros tienen una movilidad bastante buena con una puntuación de 4 sobre 5. En cuanto a la capacidad de supervivencia, los bárbaros son muy resistentes. Esta clase es una de las más robustas del juego y cuenta con varias opciones para reducir el daño recibido. Por ejemplo, tienen el grito desafiante que provoca a los enemigos cercanos y les otorga un 40% de reducción de daño. Además, cuentan con la habilidad piel de hierro, que absorbe hasta el 50% de la vida faltante durante 5 segundos. Si se mejora, esta habilidad podría reducir significativamente el daño y además podría funcionar como una curación propia que restaura vida por el 10% de la cantidad de barrera otorgada por segundo. Los bárbaros también tienen una habilidad de aturdimiento de área llamada pisotón, que les permite mitigar el daño al aturdir a todos los enemigos durante 3 segundos. Todo esto hace que los bárbaros tengan una puntuación de 5 sobre 5 en términos de supervivencia. En cuanto a las habilidades para hacer daño y limpiar áreas, el bárbaro cuenta con habilidades fuertes como Torbellino o Conmoción, que son algunas de sus habilidades base para generar daño constante. Sin embargo, el bárbaro realmente se vuelve poderoso en el juego tardío cuando tiene el equipo adecuado. El bárbaro escala muy bien y puede ser un poco menos efectivo que otras clases en niveles bajos, pero en el juego tardío puede superar fácilmente a otras clases. Al menos eso es lo que parece que va a suceder. Esta es una característica que para mí es una de sus mayores fortalezas, ya que en comparación con otras clases, debido a esto, se posicionaría adelante en el juego tardío. Debido a que esta clase depende en gran medida de su equipo, de tener las armas adecuadas y de la gran habilidad del jugador para poderlo manejar eficientemente, le daría una clasificación de 4 sobre 5. Muy bien, hablamos ahora de la mecánica específica de la clase del bárbaro. En mi opinión, el sistema arsenal es la mejor mecánica de clase en el juego. Con el beneficio de hacer que el bárbaro pueda aportar 2 armas adicionales. Con lo anterior, el bárbaro tiene acceso a más aspectos que cualquier otra clase. Es posible que te preguntes si esta mecánica solo funciona cuando se está usando esa arma, pero la respuesta es no. Incluso funciona cuando no se está usando esa arma, lo que lo convierte en una característica bastante poderosa. Teniendo esto en cuenta, los bárbaros tendrán hasta 2 aspectos más que cualquier otra clase, junto con los beneficios adicionales de las armas que porten. Además, pueden aprovechar las habilidades únicas de cada arma para crear diferentes combinaciones basadas en el bonus de pericia que incluyen bonus de golpe crítico, daño aumentado basado en la fortificación obtenida, etc. En resumen, el sistema arsenal es una mecánica de clase altamente efectiva y muy competitiva, altamente valorada y la califico con un 5 sobre 5. En lo que respecta al control de multitudes, el bárbaro tiene la habilidad de aplicar sangrados para disminuir la velocidad de los oponentes. Además, tiene una gran cantidad de habilidades que pueden aturdir e inmovilizar a los enemigos en área. En resumen, los bárbaros tienen una gran capacidad de control de masas, lo que les da una clasificación de 4 de 5. También hay que destacar que el bárbaro cuenta con habilidades de apoyo útiles para los miembros del grupo, lo que lo posiciona en la clase más útil en cuanto a formar raids o grupos de limpieza de mazmorras, cuando estas mecánicas requieran de equipos bien consolidados. Finalmente hablaremos del pícaro, ya que cuenta con la mejor movilidad en el juego gracias a su gran cantidad de habilidades que aumentan la velocidad de movimiento y les permiten moverse con facilidad por el campo de batalla. Entre estas habilidades se encuentra paso de sombra que les permite llegar rápidamente a sus enemigos, ocultación que hace que el pícaro sea imparable y le otorga un 25% de velocidad de movimiento, cuchillas giratorias que otorga hasta un 60% de velocidad de movimiento, impulso que otorga un 15% de velocidad de movimiento cuando el pícaro tiene más del 50% de energía, entre otras muchas habilidades. Como te das cuenta, los pícaros cuentan con una amplia variedad de habilidades que aumentan su velocidad de movimiento, lo que les permite moverse dentro y fuera del combate con facilidad, otorgándoles una clasificación de 5 sobre 5 en movilidad. Ahora, en lo que respecta a la capacidad de supervivencia, los pícaros son una clase frágil, no tienen habilidades que proporcionen absorción y a diferencia del hechicero que puede volverse invulnerable y utilizar escudos de absorción, los pícaros no tienen ninguna habilidad que haga alguna de estas cosas. Sin embargo, los pícaros no son indefensos, ya que tienen habilidades poderosas que les otorgan robos de vida. Las habilidades de robo de vida y movilidad hacen que el pícaro tenga una buena supervivencia a pesar de todo. En general, le daría una clasificación de 3 sobre 5. En cuanto a la facilidad de la eliminación de enemigos, los pícaros tienen múltiples opciones de daño de área. Habilidades como aluvión, abrojos y uso de trampas hace que pueda generar daños en áreas sin sacrificar la movilidad a rango melee. El pícaro es una de las clases que sobresale sobre las otras clases en la generación de daño por segundo, por lo que suponemos que la clase escalará perfectamente en niveles altos. Teniendo en cuenta la gran cantidad de daño que puede realizar el pícaro, le otorgamos una clasificación de 5 de 5. En cuanto a la mecánica específica de clase, hay 3 opciones, puntos de combo, vista interior y preparación. La especialización de preparación no estaba disponible en la última versión del juego, así que imagino que la preparación podría reiniciar el tiempo de reutilización de todas las habilidades o algo por el estilo. Aunque es solo una suposición, ojo. Podría llegar a ser muy útil, por ejemplo, para llegar a tener 2 habilidades seguidas. La reducción de coste de habilidades por vista interior y los bonus de daño de la especialización puntos de combo hacen que el pícaro sea muy versátil en términos de generación de daño. Además, tener un arma extra sobre las demás clases a excepción del bárbaro es un bonus bastante fuerte. Por lo tanto, además de los beneficios de las especializaciones, tener un afijo legendario adicional sobre otras clases es una mecánica muy 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 OP, lo que hace que esta especialización de clase tenga una clasificación de 4 de 5. Hablemos de las habilidades de control de masas. El pícaro tiene un montón de habilidades para ralentizar y aturdir, como por ejemplo abrojos o habilidades de trampa. Lo bueno es que además de generar un excelente control de masas, son habilidades que generan una buena cantidad de daño, incluso potenciando otras habilidades como ráfaga. En general, el pícaro tiene un montón de opciones de control de masas, lo que les otorga una clasificación de 4 de 5. Y bueno mis amigos, eso fue el análisis de cada una de las clases, pasemos a las conclusiones. Después de haberte quedado hasta aquí, tengo que decir que todo lo expuesto en este video tiene que ver con mis apreciaciones personales de cada clase y me encantaría saber lo que piensas de cada una de ellas en los comentarios, además de saber si estás de acuerdo o no con lo que planteo. Dicho lo anterior, obtenemos los siguientes resultados, el bárbaro obtuvo 22 puntos situándose a la cabeza de todas las clases, seguidamente el pícaro con 21 puntos, el nigromanta y el hechicero con 20 puntos y el druida posicionándose como una de las peores clases con 19 puntos. En todo caso recuerda que lo importante es que te sientas cómodo con tu personaje y que resulte realmente divertido jugarlo, que a fin de cuentas es lo único que de verdad importa, pasarla bien y disfrutar del momento. No siendo más, te agradezco un montón que te quedarás hasta aquí, regálame un buen like y suscríbete en caso de que no lo estés, un abrazo y que tengas un buen resto de semana, chaito. ¡Gracias!